¡PAPA TO NAIJA! ¡Ara, tuccomi no kire ga ii wa neee! Esto, este juego apesta. Quien yo le dije a un amigo, pero... Kaji de zensho si tanda te. ¿Kaji? Imposible. N-Nee-sama va heiki de shou keda... Ano nasa te otoko wa... La falta de respeto abunda por aqui. Nara ni y te ita toki mitai datta kara... Buji mitai yo. S-Socca... ¡Sustos que dan gusto! SONNA COTO YORRI NEE-SAMA O SAG SI NA SAI NEE-SAMA O! Maったく... NANDE ANO HITO A SUGUE YUKUHE FUMEI NINAR NO KAS... YIRU NO KA YO! ¿Qué haces aquí, FRIEND? IE, NAKUNATEL JANAI! ¿CORREA ITII DOOUYUUKOTO NA NO KASTE KIKIITEL NO? No le entendele ya... Te uu ka... IE MOE chatte, NEE-SAMA IMA DOKO NI SONDE EL NO YO! No me creería si te lo dijera... ...doko te... Soりゃ... ...Coco da yo... No, no me hace gracia... Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia... No está bien esto, eh... IMPOSIBLE! Eso es verdad Eso es verdad Yo creo que no se va a poder 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 Es mi sueño Ella es la persona Yo creo que no se va a poder Yo creo que no se va a poder